No estoy muerto, simplemente estoy durmiendo No estoy muerto, simplemente estoy durmiendo Si miras, miras o si llevo Si no me siento en tu sueño Si piensas que estoy cansado Tal vez un poco fatigado No estoy muerto, simplemente estoy cansado Simplemente, mi recado de respirar Ya no voy a caminar Los ojos ya no van a ver Y yo ya no voy a crecer No estoy muerto, simplemente estoy durmiendo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!